¿Todo el mundo? Digo yo que nos echan de menos Ahora lo metemos aquí también ¿Es el nuevo sindario de las enfermeras? Sí Hay que ganar tiene de verte también Está de manager ahora No me ha gastado un duro todavía ¿Mañana entonces juegan otra vez? Sí Si ganan hoy Ya juegan por el tercer... O sea por... No se me puede escapar eso Sí Seguramente Sí Seguramente ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Es que si me mete... Mi guapo ¡Ay! ¡No! ¡Yo también te quiero! ¡Si! ¡Suscrí! ¡Oh! 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 ¡No está! ¡No está! ¡Gracias! ¿Cómo has tirado el rugby, Jesús, eh? ¿Cómo has tirado el rugby? ¿Pum? ¿Cómo has tirado el rugby? ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.